A lo largo de la historia de la humanidad, los movimientos independentistas en el mundo surgen como necesidad de los pueblos para cambiar de fondo las estructuras estatales que hasta entonces tenían poder absoluto y que subyugan a los habitantes. El ensalzamiento de unos y el desmedro de los intereses de la mayoría fue el germen para que el pueblo decidiera tomar cuenta de su futuro por sus propias manos, implementándose etapas de revolución social. Latinoamérica y Centroamérica no fueron la excepción al movimiento independentista mundial. Sobre las causas de la independencia encontramos toda una serie de acontecimientos mundiales y nacionales que fueron precursores de movimientos independentistas y que dieron una brecha a Centroamérica y Guatemala. Y para que se diera, los historiadores clasificaron varias causas, internas y externas, entre ellas destacan causas externas o causas internacionales. La independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. La revolución francesa de 1789 que promulgó la igualdad, libertad y fraternidad. La invasión napoleónica a España por parte de Napoleón Bonaparte en 1808. Causas internas. Políticas. El fallido gobierno español sobre sus colonias. El criollo aborrecía al sistema. Sociales. El trato inhumano y la clara división clasista. La búsqueda de la preservación del estatus quo de la oligarquía. Económicas. La alta tasa de impuestos y contribuciones, así como las restricciones comerciales y los monopolios que beneficiaban a los peninsulares. Antecedentes. En el reino de Guatemala hubo, desde 1811, rebeliones y conjuras independentistas. Pero los capitanes generales José Bustamante y Guerra, y su anciano sucesor Carlos Urritia y Montoya, sofocaron estos intentos y mantuvieron una aparente paz. Pese a la guerra que se desarrollaba de igual manera en México, precisamente los acontecimientos de este país influyeron en Guatemala y en el movimiento que culminó con la declaración de independencia efectuada en el mismo año que se realizó la de México. Hay un hecho que llama la atención y que en realidad puede ser enmarcado como un acontecimiento único. El levantamiento colonial indígena de Totonicapán de 1820 contra las autoridades españolas, Atanasio Tzul, líder indígena del pueblo maya quiché y Lucas Aguilar, se rebelan contra la restauración de impuestos e impuso durante 20 días un gobierno propio. Proceso de independencia En febrero del año 1821, se decretó la independencia en México, mediante un acuerdo entre el jefe de las Fuerzas Realistas, Coronel Agustín de Inturbide, y el jefe insurgente general Vicente Guerrero. Este acuerdo que se conoce como el Plan de Iguala o de las Tres Garantías, en el cual se declaraba a México, Nueva España, como país soberano e independiente. Este hecho se conoció pronto en Chiapas, Providencia de Guatemala en ese entonces. Algunos de los pobladores comenzaron a adherirse a dicho plan, ya que el estado de Chiapas por su ubicación geográfica, quedó en una especie de limbo al no saber si formaba parte de Guatemala, de México, o si permanecería como una colonia del Imperio Español. El día 14 de septiembre, en la sede de la Capitanía General de Guatemala, se recibió la correspondencia de la Providencia de Chiapas, Ayuntamientos Constitucionales de Ciudad Real, Comitán y Tuxla, donde comunicaba que con fecha 8 de septiembre de ese año, esa Providencia se había declarado independiente de España y se había adherido al Plan de Iguala. Este plan contenía tres garantías. Independencia de Nueva España bajo un gobierno monárquico moderado. Unión de Americanos y Europeos y mantenimiento de la religión católica, apostólica y romana. Estaba como gobernador temporal por enfermedad de Carlos Urritia y Montoya. El brigadier Gavino Gaisa, militar y político guatemalteco de origen español, se adaptó a la nueva situación colocándose abiertamente del lado del movimiento independentista, quien el 14 de septiembre de 1821 convocó a los miembros de la Diputación Provisional, al Ayuntamiento Constitucional, al arzobispo y su cabildo eclesiástico, a los representantes del claustro de la universidad y del colegio de abogados, y a otros funcionarios coloniales, civiles, religiosos y militares, para asistir a una reunión en la mañana del día siguiente, 15 de septiembre, en el Palacio del Gobierno, con el propósito de conocer los papeles de Chiapas y decidir sobre el particular. Acta de Independencia Ante la noticia y por las actividades de la Junta Provisional La noche del viernes 14 y la lluviosa madrugada del 15 fueron de mucha agitación. Tres de sus más activos miembros, Pedro Molina, José Francisco Barrundia y Mariano Aicinena, se distribuyeron los barrios capitalinos de la ciudad de Guatemala para alertar a algunos miembros de la población sobre la importante reunión que se llevaría a cabo el sábado a fin de decidir si el antiguo reino de Guatemala seguía siendo un brazo colonial de España o no. Molina recorrió los barrios del Calvario, llamado de los Chojoleros, luego pasó al de Santa Isabel, conocido como el de la Sabana, y por último al de Santo Domingo. Barrundia fue al barrio de San José, al de Candelaria, llamado el de los Chicharroneros, porque allí se destazaban los cerdos y se manufacturaba sus derivados, chorizo, chicharrones, morcilla, entre otros. Luego a la Plaza de la Cruz del Milagro o Barrio Parroquia Vieja, como se le conoció posteriormente. Aicinena visitó el barrio de Santa Teresa, San Sebastián, llamado de los Patanecos, por la existencia de muchos telares, y finalmente el barrio de la Recolección. A eso de las tres y media de la mañana terminaron el recorrido, en medio de la lluvia. 15 de septiembre A las ocho de la mañana del sábado 15, una inmensa muchedumbre ocupaba el portal, patio, corredores y antesalas del palacio, acaudillada por don José Francisco Barrundia y el doctor Molina. Fueron llegando dos diputados por cada corporación, el arzobispo, los prelados religiosos, los jefes militares y de rentas, que reunidos con la Diputación Provisional y presididos por Gabino Gaisa, comenzaron la sesión por la lectura de las actas de Chiapas. En la reunión general se hicieron presentes 51 personas. Diputados Provisionales 7 Miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala 5 Jerarquía de la Iglesia de Guatemala 8 Rectores de Parroquias de la Ciudad 5 Universidad de San Carlos de Guatemala 2 Cuerpos Militares 11 Audiencia Territorial 11 Colegio de Abogados 2 ¿Crees que Guatemala actualmente es un país independiente? Déjanos tu comentario. En esa reunión de españoles, peninsulares y criollos se perfilaron dos tendencias ideológicas, opuestas e irreconciliables. Número 1 Los conservadores monárquicos, la mayoría dirigidos por José Cecilio del Valle, el señor arzobispo Fray Ramón Cazaús y Torres y el marqués Mariano de Aicinena, quienes deseaban aplazar la independencia política de España en forma indefinida, porque les asustaba perder sus privilegios económico-políticos. Número 2 Los revolucionarios independentistas argumentaban que era conveniente la independencia política y económica de España en forma inmediata e incondicional. Entre sus dirigentes se menciona a los patriotas José Francisco Barrundia y el doctor Pedro Molina y presbitero José Matías Delgado. Acta de Independencia El acta consta de un encabezado, un fragmento dice así siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital recibidos por último correo diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, Comitán y Tuxla, en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia. El acta también se compone de 18 numerales. Analizaremos más detalladamente el acta de independencia en el video que te dejamos en las tarjetas y en la parte final de este video. Antes de pasar página, en la descripción del video te dejamos dos documentos. Como número uno te dejamos un libro increíble que todos deberíamos leer para conocer nuestra historia e incitar a las nuevas generaciones a hacerlo. Hablamos de La Patria del Criollo del gran autor Severo Martínez Pelaez. Aclaramos que nuestro único fin es contribuir a la comprensión histórica del país. Y como número dos te dejamos un resumen acerca de lo que se expone en este video. Si te ha aportado algún valor nuestro video déjanos tu like, un comentario, una crítica o sugerencia. Y recuerda el porvenir está en tus manos. Autoeducate con Aprende Derecho.